¿Qué es el gel de ducha cremoso? Y bueno, nada, si queréis saber cómo se hace, quédanos a ver el tutorial. Pues para empezar con esta receta lo que voy a hacer es preparar arroz, ¿vale? Vamos a añadir aquí medio litro de agua y cuando esto esté hirviendo le voy a añadir el arroz. Mientras tengo ahí el agua voy a ir preparando los ingredientes que necesitaré para hacer este gel. Vamos a necesitar 15 gramos de manteca de cacao. Tengo ya el agua hirviendo así que le voy a añadir el arroz. Y vamos a dejar que se haga aproximadamente como si fuera un arroz normal, unos 20 minutos, ¿vale? Y aquí voy a pesar el aceite de oliva porque vamos a necesitar aceite de oliva. Vamos a poner 20 gramos. Lo estoy haciendo esto ya con una báscula de cocina. Le voy a añadir aquí la manteca de cacao. Y por otro lado voy a pesar el emulsionante aquí. Con emulsionante como siempre podéis utilizar el que tengáis. Yo voy a usar la tela. Y pues los añadimos aquí en nuestra fase brusa. Y esto nos lo vamos a llevar al baño mariano. Bueno, he aprovechado mientras tanto para pesar el gramo de goma santana que le vamos a añadir, ¿vale? Al agua de arroz. Entonces ya lo tengo todo listo. Tanto las ceras están derretidas y el agua de arroz ya está hecha. Y entonces lo que voy a hacer es pesar el agua de arroz. De este agua vamos a separar 160 gramos, que es lo que os dice en la receta que os dejo en la caja de información. Este agua la podríais saber también con avena. Pero en esta ocasión no lo he hecho con avena porque hay personas que me habéis dicho que sois alérgicos a la avena y quería hacerlo de otra forma. Pero podríais usar agua de avena también. O la leche, la leche de avena. Vale. Me voy a poner un poco así, que me veo como entrecortada. Aquí está la agua. Y lo que voy a hacer es gelificarla un poquito. Un poco sola, ya viendo, un gramo de esta agua salta. La integramos pues con el brazo batidor, como siempre. Y ahora voy a tomar los aceites, o sea, el aceite y la manteca de cacao y todo lo que teníamos aquí. Y lo que vamos a hacer es hacer una emulsión, como si fuéramos una crema. Por lo tanto, nos ponemos aquí en los aceites y le vamos a ir incorporando la fase acuesa poco a poco. Para hacer emulsiones, la velocidad que hay que utilizar del batidor es aproximadamente claro. Lo que tengo es bastante potente. Pone 600 vatios, turbo. El turbo no, ¿eh? Esto es tan fuerte. No sé, sería un término medio. Yo lo tengo al 7,5 y va de 1 a 15, ¿vale? O sea, no esto. Este lo que utilizo, ¿eh? Bueno, y ahora a lo mejor os preguntáis, esto que estamos haciendo es perfectamente una hidratante, ¿vale? Una hidratante corporal. Entonces, si queréis podéis retirar un poquito y utilizarla como hidratante. Pero yo no, ¿eh? Yo estoy haciendo un gel de ducha y os digo muy, pero que muy cremoso. En este caso, por eso, no me voy a preocupar tanto de que se enfríen las fases porque lleva goma xantana, que también ayuda a emulsionar. Y le vamos a poner la betaina de coco, que también de alguna forma tiene esta función. Ayuda a que se integren todos los ingredientes. Por lo tanto, no se nos va a cortar. No voy a esperar a que se enfríe la emulsión. Ahora sí, sin el brazo batidor, importante. Es que tengo la cámara puesta hoy en un sitio diferente. Vamos a cambiar de plano. Aquí. Entonces yo utilizo una báscula de cocina ahora porque vamos a pesar 75 gramos del tenso activo. Y lo mezclamos. Ahora se va a espesar un poco porque el tenso activo estaba frío. Y ahora sería el momento de añadirle el aceite esencial o fragancia o el conservante. Lo que pasa que todavía está muy caliente. Yo prefiero poner este tipo de productos cuando está más tibio la preparación. Me voy a esperar un poco para añadirle los demás ingredientes, ¿eh? Vale, pues ya tengo esto bastante frío y le voy a añadir, como os he dicho, el conservante. Un mililitro y medio. Lo voy a mezclar. Y como fragancia, como olor, he decidido ponerle vainilla porque tengo y hace mucho que no lo utilizaba. Y le voy a poner un mililitro y medio. Vale, y lo mezclamos. Vale, ya estaría. Solo nos quedaría envasarlo. ¡Oh, se me metiste! Vale. Pues ya está. Ya tendríamos terminado nuestro gel de ducha hidratante y muy cremoso. Espero que os haya gustado esta receta. Me dejéis vuestras dudas en comentarios. Si os apetece compartir alguna receta que tenéis que os guste mucho, me la podéis mandar al email que tengo debajo en la caja de descripción. Entonces, si yo veo que es una receta que es apta, digamos, para el canal y es interesante, la haría para todos. ¿Vale? Comentaría, pues, bueno, que viene de vuestra parte. ¿Vale? Y bueno, nada más, dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y sobre todo dale a la campanita porque creo que a veces no estáis recibiendo las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. Ha cambiado un poco. Antes había dos opciones y ahora me parece que hay tres. Y bueno, sin más, nos vemos si tú quieres en próximos vídeos y recetas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!